Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí Y oye mi oración Hijos de los hombres ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad Y buscaréis la mentira Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare Temblad y no pequéis Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová La luz de tu rostro Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos Cuando abundaba su grano y su mosto En paz me acostaré Y asimismo dormiré Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado Oh alma mía, dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí bien fuera de ti Para los santos que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi complacencia Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios No ofreceré yo sus libaciones de sangre Ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová que me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón Y se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente Porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Escucha, oh Dios, mi oración Y no te escondas de mi súplica Está atento Y respóndeme Clamo en mi oración Y me conmuevo A causa de la voz del enemigo Por la opresión del impío Porque sobre mí echaron iniquidad Y con furor me persiguen Mi corazón está dolorido dentro de mí Y terrores de muerte sobre mí han caído Temor y temblor vinieron sobre mí Y terror me ha cubierto Y dije Quien me diese alas como de paloma Volaría yo y descansaría Ciertamente huiría lejos Moraría en el desierto Me apresuraría a escapar del viento borrascoso De la tempestad Destrúyelos, oh Señor Confunde la lengua de ellos Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad Día y noche la rodean sobre sus muros E iniquidad y trabajo Hay en medio de ella Maldad hay en medio de ella Y el fraude y el engaño No se apartan de sus plazas Porque no me afrentó un enemigo Lo cual habría soportado Ni se alzó contra mí El que me aborrecía Porque me hubiera ocultado de él Sino tú, hombre Al parecer íntimo mío Mi guía Y mi familiar Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos Y andábamos en amistad en la casa de Dios Que la muerte les sorprenda Desciendan vivos al Seol Porque hay maldades en sus moradas En medio de ellos En cuanto a mí A Dios clamaré Y Jehová me salvará Tarde y mañana Y a mediodía Oraré Y clamaré Y él oirá mi voz Él redimirá en paz Mi alma de la guerra contra mí Aunque contra mí haya muchos Dios oirá Dios oirá Y los quebrantará luego El que permanece desde la antigüedad Por cuanto no cambian Ni temen a Dios Extendió el inicuo sus manos Contra los que estaban en paz con él Violó su pacto Los dichos de su boca Son más blandos que mantequilla Pero guerra hay en su corazón Suaviza sus palabras más que el aceite Mas ellas son espadas desnudas Echa sobre Jehová tu carga Y él te sustentará No dejará para siempre caído al justo Mas tú, oh Dios Harás descender aquellos al pozo de perdición Los hombres sanguinarios Y engañadores No llegarán a la mitad de sus días Pero yo en ti confiaré Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Porque mejor es tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán Así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos Como de meollo y de grosura Será saciada mi alma Y con labios de júbilo te alabará mi boca Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite en ti en las vigilias de la noche Porque has sido mi socorro Y así en la sombra de tus alas me regocijaré Está mi alma apegada a ti Tu diestra Me ha sostenido Pero los que para destrucción buscaron mi alma Caerán en los sitios bajos de la tierra Los destruirán a filo de espada Serán porción de los chacales Pero el rey se alegrará en Dios Será alabado cualquiera que jura por él Porque la boca de los que hablan mentiras Será cerrada Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados los que guardan sus testimonios Y con todo el corazón le buscan Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos Entonces no sería yo avergonzado Cuando atendiese a todos tus mandamientos Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios Tus estatutos guardaré No me dejes enteramente Ved con qué limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Bendito tú, oh Jehová Enséñame tus estatutos Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza En tus mandamientos meditaré Consideraré tus caminos Me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré de tus palabras Haz bien a tu siervo Que viva Y guarde tu palabra Abre mis ojos Y miraré las maravillas de tu ley Forastero soy yo en la tierra No encubras de mí tus mandamientos Quebrantada está mi alma De desear tus juicios en todo tiempo Reprendiste a los soberbios Los malditos Que se desvían de tus mandamientos Aparta de mí el oprobio y el menosprecio Porque tus testimonios he guardado Príncipes también se sentaron Y hablaron contra mí Mas tu siervo Meditaba en tus estatutos Pues tus testimonios son mis delicias Y mis consejeros Abatida hasta el polvo Está mi alma Vivifícame según tu palabra Te he manifestado mis caminos Y me has respondido Enséñame tus estatutos Hazme entender el camino de tus mandamientos Para que medite en tus maravillas Se deshace mi alma de ansiedad Susténtame según tu palabra Aparta de mí el camino de la mentira Y en tu misericordia Y en tu misericordia concédeme tu ley Escogí el camino de la verdad He puesto tus juicios delante de mí Me he apegado a tus testimonios Oh Jehová No me avergüences Por el camino de tus mandamientos Correré Cuando ensanches mi corazón Enséñame oh Jehová El camino de tus estatutos Y lo guardaré hasta el fin Dame entendimiento Y guardaré tu ley Y la cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos Porque en ella tengo mi voluntad Inclina mi corazón a tus testimonios Y no a la avaricia Aparta mis ojos Que no vean la vanidad Avívame en tu camino Confirma tu palabra a tu siervo Que te teme Quita de mí el oprobio que he temido Porque buenos son tus juicios He aquí yo he anhelado tus mandamientos Vivifícame en tu justicia Venga a mí tu misericordia Oh Jehová Tu salvación Conforme a tu dicho Y daré por respuesta a mi avergonzador Que en tu palabra he confiado No quites de mi boca en ningún tiempo La palabra de verdad Porque en tus juicios espero Guardaré tu ley siempre Para siempre y eternamente Y andaré en libertad Porque busqué tus mandamientos Hablaré de tus testimonios Delante de los reyes Y no me avergonzaré Y me regocijaré en tus mandamientos Los cuales he amado Alzaré asimismo mis manos A tus mandamientos que amé Y meditaré en tus estatutos Acuérdate de la palabra dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Ella es mi consuelo en mi aflicción Porque tu dicho me ha vivificado Los soberbios se burlaron mucho de mí Mas no me he apartado de tu ley Me acordé, oh Jehová De tus juicios antiguos Y me consolé Horror se apoderó de mí A causa de los inícuos Que dejan tu ley Cánticos fueron para mí tus estatutos En la casa en donde fui extranjero Me acordé en la noche de tu nombre Oh Jehová Y guardé tu ley Estas bendiciones tuve Porque guardé tus mandamientos Mi porción es Jehová He dicho que guardaré tus palabras Tu presencia supliqué de todo corazón Ten misericordia de mí según tu palabra Consideré mis caminos Y volví mis pies a tus testimonios Me apresuré Y no me retardé En guardar tus mandamientos Compañías de impíos me han rodeado Mas no me he olvidado de tu ley A medianoche me levanto Para alabarte por tus justos juicios Compañero soy yo De todos los que te temen Y guardan tus mandamientos De tu misericordia Oh Jehová Está llena la tierra Enséñame tus estatutos Bien has hecho con tu siervo Oh Jehová Conforme a tu palabra Enséñame buen sentido y sabiduría Porque tus mandamientos he creído Antes que fuera yo humillado Descarriado andaba Mas ahora guardo tu palabra Bueno eres tú Y bienhechor Enséñame tus estatutos Contra mí forjaron mentira los soberbios Mas yo guardaré de todo corazón Tus mandamientos Se engrosó el corazón de ellos Como cebo Mas yo en tu ley Me he regocijado Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro y plata Tus manos me hicieron y me formaron Hazme entender Y aprenderé tus mandamientos Los que te temen Me verán Y se alegrarán Porque en tu palabra He esperado Conozco Oh Jehová Que tus juicios son justos Y que conforme a tu fidelidad Me afligiste Sea ahora tu misericordia Para consolarme Conforme a lo que has dicho A tu siervo Vengan a mí tus misericordias Para que viva Porque tu ley Es mi delicia Sean avergonzados Los soberbios Porque sin causa Me han calumniado Pero yo meditaré En tus mandamientos Vuélvanse a mí Los que te temen Y conocen tus testimonios Sea mi corazón íntegro En tus estatutos Para que no sea yo avergonzado Desfallece mi alma Por tu salvación Mas espero en tu palabra Desfallecieron mis ojos Por tu palabra Diciendo ¿Cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo Pero no he olvidado Tus estatutos ¿Cuántos son los días De tu siervo? ¿Cuándo harás juicio Contra los que me persiguen? Los soberbios Me han cavado hoyos Mas no proceden Según tu ley Todos tus mandamientos Son verdad Sin causa me persiguen Ayúdame Casi me han echado Por tierra Pero no he dejado Tus mandamientos Vivifícame Conforme a tu misericordia Y guardaré Los testimonios De tu boca Para siempre Oh Jehová Permanece tu palabra En los cielos De generación En generación Es tu fidelidad Tú afirmaste la tierra Y subsiste Por tu ordenación Subsisten Todas las cosas Hasta hoy Pues todas ellas Te sirven Si tu ley No hubiese sido Mi delicia Ya en mi aflicción Hubiera perecido Nunca jamás Me olvidaré De tus mandamientos Porque con ellos Me has vivificado Tuyo soy yo Sálvame Porque he buscado Tus mandamientos Los impíos Me han aguardado Para destruirme Mas yo consideraré Tus testimonios A toda perfección He visto fin Amplio sobremanera Es tu mandamiento Oh Cuánto amo Yo tu ley Todo el día Es ella Mi meditación Me has hecho Más sabio Que mis enemigos Con tus mandamientos Porque siempre Están conmigo Más que todos Mis enseñadores He entendido Porque tus testimonios Son mi meditación Más que los viejos He entendido Porque he guardado Tus mandamientos De todo mal camino Contuve mis pies Para guardar Tu palabra No me aparté De tus juicios Porque tú me enseñaste Cuán dulces son A mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca De tus mandamientos He adquirido inteligencia Por tanto He aborrecido Todo camino De mentira Lámpara es A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Juré Y ratifiqué Que guardaré Tus justos juicios Afligido estoy En gran manera Vivifícame Oh Jehová Conforme a tu palabra Te ruego Oh Jehová Que te sean agradables Los sacrificios Voluntarios De mi boca Y me enseñes Tus juicios Mi vida está De continuo En peligro Mas no me he olvidado De tu ley Me pusieron lazo Los impíos Pero yo no me desvié De tus mandamientos Por heredad He tomado Tus testimonios Para siempre Porque son El gozo De mi corazón Mi corazón Incliné A cumplir Tus estatutos De continuo Hasta el fin Aborrezco A los hombres Hipócritas Mas amo Tu ley Mi escondedero Y mi escudo Eres tú En tu palabra He esperado Apartaos de mí Malignos Pues yo guardaré Los mandamientos De mi Dios Susténtame Conforme a tu palabra Y viviré Y no quede yo Avergonzado De mi esperanza Sosténme Y seré salvo Y me regocijaré Siempre en tus estatutos Hoy hazte A todos los que Se desvían De tus estatutos Porque su astucia Es falsedad Como escorias Hiciste Consumir A todos Los impíos De la tierra Por tanto Yo he amado Tus testimonios Mi carne Se ha estremecido Por temor De ti Y de tus juicios Tengo miedo Juicio Y justicia He hecho No me abandones A mis opresores Afianza A tu siervo Para bien No permitas Que los soberbios Me opriman Mis ojos Desfallecieron Por tu salvación Y por la palabra De tu justicia Haz con tu siervo Según tu misericordia Y enséñame Tus estatutos Tu siervo Soy yo Dame entendimiento Para conocer Tus testimonios Tiempo es de actuar Oh Jehová Porque han invalidado Tu ley De lo profundo Oh Jehová A ti clamo Señor Oye mi voz Estén atentos Tus oídos A la voz De mi súplica Jejá Si mirares A los pecados ¿Quién? Oh Señor Podrá mantenerse Pero en ti Hay perdón Para que seas reverenciado Esperé yo a Jehová Esperó mi alma En su palabra He esperado Mi alma espera A Jehová Más que los sentinelas A la mañana Más que los vigilantes A la mañana Espere Israel A Jehová Porque en Jehová Hay misericordia Y abundante Redención Con él Y él redimirá A Israel De todos sus pecados Una oración nocturna De gratitud Y entrega Oh Dios Creador del cielo Y de la tierra En este momento De quietud nocturna Me postro ante ti Con un corazón Lleno de gratitud Y reverencia La noche Ha descendido Sobre el mundo Envolviéndolo En su manto De paz Y serenidad Las estrellas titilan En el firmamento Como joyas preciosas Recordándome tu grandeza Y tu poder infinito La luna Con su suave resplandor Baña la tierra Con una luz etérea Invitándome a la introspección Y a la reflexión En este momento De quietud Me doy cuenta De que soy una pequeña parte De tu creación majestuosa Soy una criatura frágil Y finita Pero también soy un ser amado Por ti Hecho a tu imagen Me has dado la vida El aliento Y la capacidad De amar Y ser amado Te doy gracias Señor Por este día Que termina Ha sido un día Lleno de experiencias De encuentros De desafíos Y de alegrías He conocido gente nueva He aprendido Cosas nuevas He superado obstáculos Y he disfrutado De momentos de felicidad También ha habido Momentos de tristeza De dolor Y de frustración He cometido errores He herido a otros Y he sido herido He sentido el peso De mis propias limitaciones Y de la fragilidad De la vida Pero en medio de todo Tú has estado presente Has sido mi refugio Y mi fortaleza Mi consuelo Y mi esperanza Me has sostenido Con tu mano poderosa Y me has guiado Con tu sabiduría infinita Te doy gracias Señor Por tu amor incondicional Un amor Que no depende De mis méritos Ni de mis logros Sino que me has dado Gratuitamente Por pura gracia Un amor Que me perdona Me sana Y me transforma Te doy gracias Señor Por tu misericordia infinita Una misericordia Que me acoge En mis caídas Me levanta En mis fracasos Y me da Una nueva oportunidad Cada día Una misericordia Una misericordia Que me invita A ser misericordioso Con los demás A perdonar Como tú perdonas Y a amar Como tú amas Te doy gracias Señor Por tu fidelidad Inquebrantable Una fidelidad Que me acompaña En todos los momentos De mi vida En las alegrías Y en las tristezas En las victorias Y en las derrotas Una fidelidad Que me asegura Que nunca estoy solo Que siempre estás a mi lado En este momento de oración Te entrego mi vida Señor Te entrego mi pasado Con sus heridas Y sus cicatrices Te entrego mi presente Con sus desafíos Y sus incertidumbres Te entrego mi futuro Con sus sueños Y sus esperanzas Te pido que me ayudes A vivir cada día Según tu voluntad Que me dé la fuerza Para amar a los demás Como tú me amas Que me concedas La sabiduría Para discernir tu voz En medio del ruido Del mundo Que me inspires A ser un instrumento De tu paz Y de tu justicia Te pido que bendigas A mi familia Y a mis amigos Que los protejas De todo mal Y que los llenes De tu amor Y de tu gracia Que les concedas La salud La paz Y la prosperidad Te pido que bendigas A todos los que sufren En el mundo A los que están enfermos A los que están solos A los que están oprimidos Que les dé consuelo En su dolor Esperanza En su desesperación Y liberación En su esclavitud Te pido que bendigas A toda la creación A los animales A las plantas A los ríos A los mares A las montañas Que los protejas De la destrucción Y que los conserves En su belleza Y en su armonía Y ahora Señor Me dispongo a descansar Confío en que me cuidarás Durante la noche Y que me despertarás Con nuevas fuerzas Para servirte Te pido que me concedas Un sueño reparador Que mi cuerpo Y mi mente Descansen Y se renueven Que mi alma Se llene De tu paz Y de tu amor Que al despertar Mañana Pueda alabarte Con un corazón Agradecido Y dispuesto A hacer tu voluntad En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Amén Amén